¡Qué tranza, man! Está bien que seas guapo, pero que no te juntes sus bigotes este güey. ¡No manches, carnal! ¡No! Ya se ponen pedos y empiezan acá con sus disfiguros. ¡Vamos a bailar! ¡Se llama El Rasca Bonito! ¡Echale esta! ¡Pero no está bailando el guapo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Y otra vez! ¡Pero quita tu cara de huevo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Echale esta! ¡Pero quita tu cara de huevo! ¡Cosquemos! ¡Echaleakt Essa! ¿Achale esta! ¡Histia! ¡Activos PVC! ¡Activos PVC! ¡El soldado mayor! ¡Se mire! ¡Sanisela! ¡Venme chupón! ¡Heil! ¡Echale un pinche guajolotá! ¡Ey! ¡Justo! ¡Sajamos! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Ahí ve el guapo, ahí ve el guapo Ahí está la gollita Ahí está la gollita Ya está bonito voy tocando Ay, ay, ay Ya está bonito voy cantando Negrita Ya está bonito voy tocando Ay, ay, ay Ya está bonito voy cantando Negrita Ya apretó el frío Miren el cancán Cuando baila para la nalguita El cancán ya tenés Ay, ay Las brazos El tremendísimo cancán Arran, rasca bonito voy tocando Ay, 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 rasca bonito Cumbia, roba, la nalguita Sí, señor Rasca bonito voy tocando Ay, 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 rasca bonito voy cantando Negrita ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo pasa? Me dice Yorlin Sanicela Esta ya te la pongo, ¿verdad? Vámonos Un brazo Guachis 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 Guacharaca Yiso bolsa Se está mojando acá atrás Auxilio Agua Échase el alma Por favor Rasca bonito voy tocando Ay, ay, ay Rasca bonito voy cantando Negrita Rasca bonito voy tocando Ay, ay, ay Rasca bonito voy cantando Negrita ¡Esto es! Mira cómo hace el contacto con los ojos Desde que yo te conocí Guay Cautívalo, chuchis Cautívalo Desde que yo te conocí Guay Este es el pasito del perro cachorro Desde que mi vida Rasca bonito voy tocando Ay, ay, ay Rasca bonito voy cantando Casca bonito voy cantando Ay, ay, ay Rasca bonito voy cantando Tomá de Ronzi, Ron Échale esa voz Leila esa mano No manches, comadre La veo y me da frío Despacito, un besito Despacito, un besito Gracias por ver el video.